Lo que ya di ya no va a dar, esto vamos a ver lo que faltó ¿Ya? Por si acaso al doctor se le ocurra tomar las mejores de alema Aunque prácticamente lo que no va a dar ya es el segundo parcial Pero igual, preferible ¿Ya? Entonces Vamos a ir al tala Bueno, para los chicos que vean Este va a ser un hemisferio derecho ¿Si? Este va a ser la posición anatómica ¿Ya? El hemisferio propiamente dicho La cara medial El polo anterior El polo posterior Polo frontal Polo occipital ¿Ya? Más de aquí el óvulo frontal El óvulo parietal El óvulo temporal Y el occipital Este sería el izquierdo Lo mismo El óvulo frontal El parietal El temporal El occipital Y la cara medial La cara medial La cara medial La cara medial Bien 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 Cuerpo calloso ¿Qué era? ¿Qué tipo de fibra? ¿Fibra? ¿Fibra comisural? ¿Verdad? Vamos a hacer otro tipo De fibra comisural Que va a hacer esta de aquí No sé si les dije Creo que sí ¿Qué va a hacer? ¿Todos ven ahí? ¿Qué va a hacer eso? No les dije Bueno, va a hacer la comisura blanca anterior ¿Sí? Y va a estar por las columnas De lo que es el fornix Perdón, perdón La comisura blanca anterior Que va a estar rostralmente A lo que son Las columnas del fornix Del fornix ¿Sí? Por aquí ya es el fornix Y va a tener una Posición rostral O anterior ¿Sí? ¿Está bien? Acá no se la ve muy bien Sí Ok, está aquí Este será lo que queda La comisura blanca anterior ¿También tiene fibra comisural? Claro O sea, es un tipo de fibra comisural Pero es este En menor tamaño La mayor tamaño Es la del fornix ¿Sí? Ok Totalmente Ok Ahora vamos a ir El tálamo El tálamo Solo en los que Pequeñas cosas Vamos a ver aquí Si escucharon hablar de Que me uno un tálamo De un lado con el otro Eso se lo hubiera en generalidad El tálamo de un lado con el otro La adhesión intertálame ¿No? Mase intermedia ¿Sí? Va a ser la adhesión intertálame Con masa intermedia Solo va a ser un Va a conectarme con el tálamo Al otro lado Pero solo es un vista Desde un punto de vista anatómicamente Funcionalmente Como el doctor No tiene No tiene conexión Solo va a ser Anatómicamente ¿Ya? Entonces Si les tomo ahí Si lo demás Todo lo demás Va a ser Tálamo Esta es la adhesión intertálame Esta es la adhesión intertálame Tálamo Y vamos a buscar aquí También lo dijeron Ahí no sé si verán una curva O algo más elevado Y hacia abajo Ya se aplana más Ahí donde está Es una línea Que va a ser la ¿La adhesión intertálame? No ¿Qué pregunta? Tálamo Hipotálamo ¿Qué pregunta? ¿Lo que divide el tálamo Y el hipotálamo? ¿Se me fue la palabra? ¿Se me fue? ¿Se me fue? Lejame la pregunta Bueno Esto que me va a ir el tálamo Y el hipotálamo ¿Sí? Se abajo va a estar el hipotálamo ¿Se me fue? ¿Se me fue la palabra? ¿Sí? ¿Sí? ¿Se me fue? El hipotálamo Se me fue el hipotálamo Sí Se me fue la vuelta en auto Vamos a sacar esta del hipotálamo Aquí está El hipotálamo ¿Sí? 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 ¿Sí lo ven? Sí Sí Sí, sí lo ven ¿Sí? Sí Víjense por esta línea de aquí De aquí ya se continúa hacia atrás ¿Sí? 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 Lo mismo Víjense por aquí Y aquí vamos a ver que se continúa hacia atrás Desde aquí la pueden ver Y ahí se sigue arqueando hacia atrás ¿Sí? ¿Sí? Surco hipotálamo Surco hipotálamo Sí Entonces si la ven ahí Surco hipotálamo Y hacia abajo ya lo que es el hipotálamo ¿Ya? ¿Ya? Cuando van a ver el hipotálamo va a estar Se podría decir que se ve una dirección más lateral Que el tálamo ¿Sí? Está como más hacia afuera ¿Sí? 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 ¿Por qué? Porque ese espacio de un tálamo con el otro es lo que me... Podría decir que es la pared lateral es lo que es el tercer ventrículo ¿Sí? Vimos ahí Y ese espacio, ese pequeño espacio va a ser el tercer ventrículo ¿Sí? ¿Sí? Ok ¿Puedo volver a decirlo de esa puerta? Sí Que el hipotálamo se va a ver una dirección más hacia lateral Va a dejar como una cosita ahí, un espacio ¿Cuál es el hipotálamo? ¿Y cuál? ¿El blanco? No, este es el surco ¿El surco? Todo esto va a ser el hipotálamo Todo lo que está por debajo del surco hipotálamo ¿Sí? ¿Sí? ¿Ya? Pero vas a ver que el tálamo va a estar como más hacia medial Y el hipotálamo va a estar más hacia lateral Te deja como un pequeño espacio ¿Estás cuenta? Está como más metido Mal dicho porque está más hacia lateral ¿Sí? ¿No? Eso es lo que me constituye lo que es el tercer ventrículo Junto con el otro hemisferio Ok Entonces si las tomo ahí, hipotálamo, nada más ¿Qué era esto? ¿Qué era esto? ¿Qué era esto? Fornic Fornic ¿Sí? Supongo que no va por acá, esto debería estar aquí ¿Sí? Un conjunto de fibra ¿Sí? Sí, el fornic Lo mismo acá, el fornic Lo mismo acá, el fornic ¿De dónde se extiende el fornic? El fornic se extiende desde lo que puedes ver hasta el hipocampo Yo se leí en la clase pasada Eso es lo que hace la maceta por acá Que va a ser las columnas del fornic ¿Ya? ¿No? 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 Bien, vamos a cotetar Ah, ya Eh, algo más que no les di Se los va a dar Igual está en car, pero no lo pueden buscar Que por debajo del pico Del cuerpo calloso El pico del cuerpo calloso Aparte Bueno, aparte de encontrar lo que es la comensura blanca anterra Que está un poquito más alejadita Vamos a entrar en esta estructura Que es esa que Que es rectangular, cuadrada ¿Sí? ¿Se la ven? Está aquí Esto va a ser la eminencia para olfatoria de broca ¿La eminencia? Para olfatoria de broca Búscala ¿Sí? Vamos a buscarla en este lado Hasta ahí se la ven Esa pequeña región que se delimita ¿Sí? Con el cíngulo Hacia anterior el cíngulo Y el giro temporal El giro frontal superior ¿Sí? 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 Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué más de aquí? Ah, sí ¿Cómo se llama esto? Vamos a tener que el cíngulo se va a extender hacia posterior y se continúa, este sigue siendo el cíngulo, pero aquí ya se, este sigue siendo el cíngulo, y aquí se mangosta, se estrecha, a eso que se estrecha se va a llamar el ismo del cíngulo, I-S-T, ismo del cíngulo, lo mismo que acá, el cíngulo se continúa, y aquí se estrecha, eso va a ser el ismo del cíngulo, se le ponga ahí, el ismo del cíngulo. Vamos a tener aquí un surco. Un surco que me va a delimitar hasta donde llega, ¿qué es esto? ¿Cómo se llama esto? La precuña, de donde me llega la precuña hasta donde me divide lo que es el cíngulo. Va a haber un surco, va a ser este de aquí, ¿sí? O el que está acá, ya se los muerto. Surco subparital porque va a estar por debajo del lóbulo parital, no lóbulo parital pero por debajo, ¿sí? En la cara mediana. Surco subparital, ¿sí? Entonces todo esto será la precuña, todo esto será el cíngulo, y aquí el ismo del cíngulo, ok. Surco subparital. Surco subparital, ¿sí? Sí, todo bien, sí. Ok. Bueno, acá estaría en este lado. ¿Qué es? Surco subparital. Mira que el cíngulo sigue por acá. Esta es la continuación del cíngulo. El surco subparital, va a ser la precuña, ¿sí? Surco subparital, cíngulo, el ismo, y la precuña por acá. Entonces ven ahí. Cíngulo, el ismo, y el surco subparital, ¿sí? Entonces todo esto será la precuña, hasta acá, todo esto será el cíngulo y el ismo, ¿sí? Lo que me lo divide. Vamos a algo más, como les di. Ya. ¿Se acuerdan que les mencione el obrillo paracentral? Algo, ¿no? ¿Por qué se llama paracentral? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba eso? ¿Cómo se llama paracentral? Puedo centrar. El surco subparal rolando. ¿En la parte de detrás? ¿Puedo centrar? Que vamos a ver en la cara medial, en la cara medial, se lo ve. Entonces, el surco subparal rolando aquí, en la cara medial me divide el obrillo paracentral. ¿Sí? Lo divide en dos. Un obrillo paracentral anterior, que va a tener relación con el giro precentral, y por lo tanto, funcionalmente va a tener relación con el área motora primaria. También constituye el área motora primaria, el obrillo paracentral anterior. ¿Sí? Área cuatro. Entonces, les pongo ahí el obrillo paracentral anterior. Y, hacia posterior, ¿qué tal? Esperas al segundo grupo, está bien. Y hacia atrás, el obrillo paracentral posterior, que va a tener relación con el obrillo paracentral superior. Y, funcionalmente, la área somatosensitiva 312. ¿Sí? Quédense cuenta que el surco, la surca de rolando me divide, bueno, los que vieron, el giro precentral, giro por central. Y en la cara medial, vamos a tener que me divide el obrillo paracentral anterior y posterior. ¿Sí? Nada más. El obrillo paracentral anterior, ¿cuál va a ser su límite hacia anterior? Va a ser este surco. El surco para central. Y hacia atrás, ¿cómo se llama esto? El obrillo paracentral, ¿cuál va a ser su límite del obrillo paracentral, hacia adelante, va a ser el surco paracentral y hacia atrás el surco marginal. ¿Ya? Cuánto lo volvió para central al proponente dicho, va a ser el nivel 2. Anterior, anterior y posterior. ¿Sí? Divididos por la surco de rolando. Para el segundo grupo. Para el segundo grupo. Para el segundo grupo. Por allá. ¿Por acá es lo mismo? Sí. Este va a ser el surco paracentral, surco marginal, el obrillo paracentral anterior, en este caso, solo esto va a ser el obrillo paracentral posterior, o sea, aquí terminaría el surco, pero se desplaza un poquito por acá, pero igual, la dirección del surco es esto. Si, entonces se lo obrillo paracentral posterior, si, cual no lo voy a poner en la mitad, cual es cual, no, se la pondré a límite, anterior, posterior, si, entendido, ok. ¿Se acuerdan que elegí la insula? Si, si, si. Ahora si la vamos a dividir. En este surco, es un poco más pronunciado, ¿verdad? Este va a ser el surco central de la insula, hacia adelante, hacia adelante, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, los giros cortos de la insula, que van a ser en dirección anterior, y por detrás, los giros largos, los giros, eh, si, los giros largos, giros cortos, giros largos, ¿sí? Surco central de la insula, giros cortos, giros largos, ¿sí se ve? Surco central de la insula, giros cortos, giros largos. Solo ubica el surco central de la insula, lo que está adelante va a ser los giros cortos, lo que está atrás, giros largos. Surco central de la insula, va a ser, va a haber un surco más pronunciado en esta región insular, ¿sí ven? Es más hundido, todo lo que está detrás de ese surco, ah, delante de ese surco va a ser los giros cortos, lo que está detrás, los giros largos, ¿sí? ¿sí? Ok Ya, aquí falta la... Ahí, aquí falta la... ¿Ahí donde está base en los giros? El... y por delante los giros cortos por detrás los giros largos segundo grupo este es el surco central y lo mismo, hacia adelante, hacia atrás giros cortos, giros largos vamos a la cara inferior la cara inferior es bonita en la cara inferior vamos a tener una región orbitaria pequeña y hacia atrás una región occipito temporal o temporo occipital que va a ser más grande en la región orbitaria vamos a tener toda esa región vamos a tener el surco en donde se aloja el bulbo olfatorio cual va a ser el surco olfatorio donde va a estar la... bueno ahí es el surco olfatorio doy centilla vamos a poner solo centilla olfatoria se divide también en dos partes vamos a ver solo la centilla esto va a ser el surco olfatorio esto va a ser la estirio olfatorio centilla olfatoria ¿sí? este la ha hecho de aquí y este va a ser el surco olfatorio ¿sí? ¿sí? surco olfatorio centilla o estirio olfatorio ¿sí? ¿cuál va a ser el surco olfatorio? la centilla olfatoria ¿ya? hacia medial del surco olfatorio hacia medial del surco olfatorio vamos a tener el... giro recto mal llamado anteriormente giro orbitario interno que vemos en el giro recto hacia medial del surco olfatorio y el giro recto porque va a ser un giro que va a estar dispuesto en esa posición ¿sí? en esa dirección entonces a esto a esto de aquí se lo llamará giro recto ¿sí? lo que está medial es el surco olfatorio y va a ser la parte más medial de lo que es la cara medial de lo que es la... en el hemisferio ¿sí se ve el giro recto? ¿sí? todos los giros rectos ¿ya? en este caso aquí va a ser la todo esto va a ser lo que es la la cintilla alfatoria lo mismo si les pongo acá donde no toma la cintilla va a ser el surco alfatoria si les pongo a semidal solo aquí y lo recto va a ser lo más mediano falta algo más la sustancia preparada anterior pero lo demás son lo perfecto todo esto va a ser la región orbitaria en este caso en este hemisferio no la vamos a dividir simplemente región orbitaria anterior posterior medial lateral de acuerdo a la posición acá si la vamos a ir igual pero ya con unos surcos que me la divido va a ser este surco va a estar en forma de i o en forma de h como quieran verlo va a estar delante se va a llamar voy a ir alfatoria anterior voy a ir alfatoria posterior el medial y el lateral y el lateral de acuerdo a la posición saco esto vamos a ir alfatoria anterior vamos al lóbulo temporal occipito temporal acá si les pongo aquí que va a ser los que ya dieron el giro temporal inferior bien lo que va a estar hacia medial del giro temporal inferior va a ser este surco se llama el surco occipito temporal lateral surco occipito temporal lateral hacia medial vamos a tener el giro occipito temporal lateral y que me delimita lo que es el el giro occipito temporal lateral va a ser el surco occipito temporal lateral y el surco colateral pero si antiguamente se llamaba este sería el surco occipito temporal medial pero ahora en todos los libros netos van a ver que es el surco colateral es la referencia del occipito temporal medial si? se están viendo todo giro occipito temporal lateral surco occipito temporal lateral surco colateral por detrás por detrás del giro occipito temporal lateral vamos a tener una una relevancia ansia que para hipocampo porque ahí me va a alojar lo que es el hipocampo que está en estructura interna si? un poco más porque tiene que ver con la memoria y por delante del paripocampo se va a regresar va a dar un gancho este gancho aquí si lo ven? no está aquí como que sigue y se regresa a eso se le llama un pus o sea todo desde aquí ya se llama un pus ¿qué? 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 sí, eso . no